Los sanitarios de urgencias se plantan. En torno a 400 se fundaron ayer esta manifestación a las puertas de San Pedro con la que buscaban llamar la atención sobre la situación que según aseguran están soportando a causa de la falta de medios y de personal suficientes para atender a los pacientes que llegan cada día. ¿Qué tal, señores? Coincidiendo con dicha protesta, desde el Gobierno se anunciaba la contratación de personal de refuerzo para atender precisamente este servicio en verano. 26 incorporaciones inmediatas que la presidenta ha puesto hoy en valor. Nosotros lo que hacemos es enfrentarnos al problema y ciertamente entiendo que nos demanden soluciones. Pasado lo peor de la pandemia del coronavirus, a la sanidad riojana, por cierto, le quedaba pendiente alcanzar un hito que se ha logrado en las últimas horas dando de alta al último paciente que quedaba ingresado. Los hospitales riojanos están por fin libres de COVID. Les hablaremos de ello también hoy. Sigue la polémica en torno a los convenios firmados por el anterior Ejecutivo en funciones. Los 16 convenios que el Gobierno firmó después de las elecciones. Puedo decir que gozan de todos los informes perceptivos. Dos visiones radicalmente opuestas que se han confrontado hoy en una comisión parlamentaria. El consejero de Gobernanza ha informado de las supuestas irregularidades observadas en 16 convenios firmados por Carlos Cuevas que ha dicho que la comisión busca emborronar la gestión del PP. Y un hombre ha sido detenido por intentar secuestrar a dos mujeres en Alfaro. Las abordó y las intentó meter en su coche usando la fuerza. Así quedó su vehículo después de que madre e hija lograran ser auxiliadas por el conductor de un todoterreno contra el que arremetió el supuesto secuestrador tras prestarles ayuda. Lo embistió hasta dos veces para tratar de sacarlo de la carretera. Deportes, se lo contaremos. La Unión Deportiva Logroñés intensifica su preparación. Los blanquirrojos descuentan las días ya de cara al partido del sábado 18 de julio. Una cita histórica para los blanquirrojos en la que no podrán contar con el apoyo de sus aficionados en la grada de la Rosaleda. Una final. La verdad que no vamos a tener cerca como todos hubiéramos querido tener las ganas a reventar. Pero bueno, os sentiremos igual de cerca, vuestro cariño, vuestros ánimos. Así que nada, todo lo juntos lo conseguiremos. Es la primera vez en años que se contrata a suficiente personal sanitario para sustituir las vacaciones y los descansos de los sanitarios. Es la primera vez en años. Son 26 personas las que se van a contratar. Seguramente sean pocas, pero desde luego hace años. Se van a mejorar los circuitos de pacientes y se va a llevar a cabo esa contratación. Se van a incorporar a la plantilla de forma inmediata este verano. Son las dos medidas que el gobierno va a implementar para mejorar la situación que padecen las urgencias del San Pedro. Tras normalizarse la situación una vez pasada lo peor de la pandemia, según los trabajadores, el hospital está viviendo una situación caótica. Denuncian falta de recursos, de material y de personal. Y de ahí el anuncio del gobierno dando a conocer el refuerzo previsto para esta época estival. Nosotros lo que hacemos es enfrentarnos al problema y ciertamente entiendo que nos demanden soluciones. Un anuncio que ha coincidido en el tiempo con la protesta de los sanitarios del San Pedro, que ayer lograron concentrar a unas 400 personas a las puertas de urgencias para reclamar esos medios. Los recortes manifestaron así su hartazgo advirtiendo que los recortes en sanidad tienen nefastas conclusiones. Los recortes matan, ayúdanos a cuidar de ti. Es el clamor de los trabajadores de urgencias. Unos 400 sanitarios riojanos se manifestaron así ayer frente a la puerta del San Pedro por un servicio digno y para denunciar la escasez de personal y una insuficiente infraestructura. Si os acercáis ahí dentro a lo que es la sala de urgencias, están separadas por bien vos gente posible positiva de gente que no lo es. Pero comparten baño, comparten espacios, en el carpa pasa lo mismo. La hora de la protesta se hacía coincidir a las 8 de la tarde, instante simbólico en el que durante todo el confinamiento los riojanos salieron a diario para mandarle su esfuerzo y reconocer la batalla que estaban librando frente al coronavirus. Piden que ese apoyo se transforme ahora en medios y recursos que permitan que su día a día salga del estado crítico en el que según denuncian, se encuentran ahora mismo. Las urgencias vuelven a registrar la carga habitual de pacientes, un flujo constante que durante la pandemia desapareció bien por miedo, bien por el triaje previo que se exigía para poder acudir. La buena noticia en sanidad es que por fin los hospitales de La Rioja están libres de coronavirus. Ayer se dio de alta el último paciente que quedaba. El San Pedro y por ende todo el sistema hospitalario de La Rioja está por fin libre de COVID. Están todas a este lado. Ayer fue dada de alta la última paciente que quedaba ingresada, una mujer asintomática que dio positivo la semana pasada al ingresar para someterse a una cirugía. Desde el inicio de la pandemia, la detección del primer caso en La Rioja fue el 2 de marzo. 1.488 personas con diagnóstico confirmado por coronavirus han sido hospitalizadas en la comunidad, 91 en la UCI. Para hacer frente al aumento de contagios en lo peor de la pandemia se llegaron a habilitar 10 controles en el Hospital San Pedro, otro más en el Hospital General de La Rioja, además de la segunda planta y el área destinada a hospital de día quirúrgico en Calahorra. Además, se triplicó la capacidad de la unidad de cuidados intensivos. Bajar a pacientes que no podíamos sacar adelante, eso fue muy duro y difícil de asumir. En medio de los días más duros, los sanitarios celebraban así cada vida salvada. Y compartían con toda la sociedad riujana que, pese a todo, había batallas que se estaban librando con éxito. El gobierno espera que tanto las ayudas a los riojanos afectados por un ERTE como las medidas dirigidas a favorecer la conciliación estén listas en dos semanas. Lo ha anticipado hoy así la presidenta al entregar a los grupos parlamentarios el acuerdo que firmó la semana pasada con patronal y sindicatos. Las primeras medidas para la recuperación, fruto del pacto de reconstrucción firmado entre el gobierno, la patronal, UGT y comisiones, podrían llegar en apenas dos semanas. Lo prioritario, paliar los efectos de los ERTE y proponer medidas de conciliación. Estamos valorando la posibilidad de ayudas a familias económicas concretas para contratación o ludotecas o la escuela abierta también que hemos valorado. Hoy la presidenta ha entregado el acuerdo a los portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión de estudio. Para ampliar y profundizar en una salida que no deje a nadie atrás. Capaces de volver a colocar a la comunidad autónoma de La Rioja a la cabeza de la desescalada. No piensan igual en el PP. El gobierno en esta materia, como en otras muchas, va por detrás de los acontecimientos y va como los bomberos apagando incendios en vez de anticiparse a los problemas. Desde Ciudadanos insisten en mantener su mano tendida al gobierno. Nosotros estamos abiertos a poder dialogar, a poder negociar cualquier tipo de medida que sea buena para los riojanos. Los grupos podrán incluir medidas dentro de la ponencia de la comisión de estudio, cuyo dictamen se defenderá en un pleno el próximo 9 de julio. Hace un año el Ejecutivo del Partido Popular en funciones firmó 16 convenios con ayuntamientos de La Rioja que el actual Ejecutivo no ha dejado de denunciar. Hoy una comisión parlamentaria ha vuelto a mostrar la fractura política entre gobierno y oposición por la gestión de dichos fondos públicos. La política riojana vuelve a mirar al retrovisor, vista al pasado, a lo que sucedía hace un año. Comisión parlamentaria en la que el consejero de Gobernanza ha explicado los procedimientos de lesividad por unos convenios que firmó el Ejecutivo Popular cuando se encontraba ya en funciones. Estamos hablando de los 16 convenios que el gobierno firmó después de las elecciones a toda velocidad, desoyendo las indicaciones de la intervención, de la Oficina de Control Presupuestario, de los servicios jurídicos y de la propia Secretaría General Técnica de la Consejería de Fomento. El consejero además ha recordado que estos fondos salieron de la ADER. ¿Pero qué es lo que hizo el PP para afrontar ese gasto? Pues fundamentalmente, como ya es conocido y hoy vuelvo a recalcar aquí, extrajo 4 millones de euros en esa modificación presupuestaria de la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja. Por su parte, quien entonces era consejero, Carlos Cuevas, ha dicho que la comisión es una pérdida de tiempo que solo busca echar borrones sobre la gestión del PP. Los 16 o los 116 o más que firmé yo como consejero de Política Local la pasada legislatura, puedo decir que gozan de todos los informes preceptivos de la Intervención General, de la Oficina de Control Presupuestario, de la Secretaría General Técnica y de la Dirección General de los Servicios Jurídicos. De todos. Miren, cuando un informe termina diciendo, visto todo lo anterior, se informa desfavorablemente, entonces es cuando no se puede firmar. Mientras no diga eso, no se puede firmar. Estos convenios se firmaron entre el 2 de julio y el 14 de agosto del 2019 por un montante total de 4,1 millones de euros. El doctorado cum laude es la nota que ha sacado una estudiante de la UR. Gracias a una tesis en la que ha analizado el vocabulario de los libros de texto. Apunta a que tienen cuestiones que mejorar. Daniela ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja por su tesis sobre la exposición de los alumnos de segundo de bachiller a un vocabulario cultural generalizado en los libros de inglés. Hemos visto una americanización de todo lo que es la cultura popular, Hollywood, todo, y por ejemplo la cultura británica está más representada con elementos de la cultura que es más alta. En su investigación, Daniela ha analizado 11 manuales utilizados en los institutos de Logroño, Arnedo, Aro, Alfaro, Nájera y Calahorra. Aparece en el currículum de La Rioja, aparece también en el marco común europeo de lenguas como una competencia que es clave para saber comunicarse. Entonces, si los alumnos están expuestos a un vocabulario que es muy general, al final no están adquiriendo esa cultura. A pesar de que muchos de estos libros de texto están diseñados para segundo de bachillerato español, no hay presencia de la cultura del alumno. No existen referencias a la cultura española ni a una cultura hispanohablante. Daniela asegura que los profesores, por falta de tiempo, suelen confiar en el contenido de los libros y que es trabajo de las editoriales poner remedio para que los jóvenes tengan una visión real del mundo en el que viven. 12 hoteles y 8 bodegas de la capital riojana se han inscrito en una campaña de promoción turística titulada Tienes Casa en Logroño. Se trata de unos bonos de descuento para los clientes con los que se busca reactivar el sector apostando por el turista nacional y de proximidad. Quiero verte en mi ciudad. Y los bonos para la compra en bodegas, en total hasta 1.000 bonos por valor de 5 euros cada uno, que supondrán un descuento directo en la compra de vino entre los usuarios que hayan adquirido un bono de hotel y realicen una visita en cualquiera de las bodegas participantes en esta campaña. Una colaboración público-privada que han destacado también los sectores implicados, el hotelero y el bodeguero. Qué mejor manera de unir bodegas, unir hoteles y unir ciudad, que es lo que creo que es lo que hace el turismo. Unir ciudad, como bien decía Esmeralda, para consumir en nuestro comercio, para visitar nuestros lugares. Y eso sin duda va a revertir, no solo en las bodegas y en la hotelería, sino en todos los logroñeses, evidentemente. La campaña se inscribe dentro del reciente convenio suscrito entre la Fer y el Ayuntamiento Logroñes para la recuperación del sector turístico en la ciudad. Tienes casa en Logroño. Pilar Salarrullana, Luisa Martín Lacalle y hoy Rosa Chacel. Tres nombres de mujeres que ya lucen en el callejero de Logroño. Hoy el turno ha sido para la poetisa de la generación del 27, en la que fuera general Yahweh lucen ahora las placas de Rosa Chacel. La última se ha descubierto este mediodía en un acto en el que el alcalde de Logroño ha estado acompañado por miembros de la asociación La Barranca. Y se lo contábamos al inicio en nuestro sumario. Un hombre ha sido detenido por intentar secuestrar a dos mujeres en Alfaro. Las abordó y las intentó meter en su coche usando la fuerza. Tras el forcejeo, madre e hija lograron zafarse del asaltante y pedir ayuda a dos personas que transitaban por el lugar en un vehículo todoterreno y que no dudaron en ayudarlas. Así quedó dicho coche, el del presunto secuestrador, tras golpear a dicho todoterreno con el que fueron auxiliadas. Y es que el asaltante, lejos de deponer su actitud, una vez que las mujeres recibieron ayuda para huir, persiguió al vehículo y lo embistió en dos ocasiones para tratar de sacarlo de la vía con madre e hija y los dos ocupantes dentro. Con Renault Now pensamos una solución a todos tus ahoras. Ahora queremos conducir por calles infinitas. Ahora viajamos y se emocionan hasta las rotondas. Lo bonito es que hay más ahoras que nunca. Por eso, ahora tienes un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta octubre. Renault Now, ahora más que nunca. Blanquirrojos, estamos a un paso de hacer historia. Con vosotros todo es más fácil. Sé que nos apoyéis desde la distancia. Nosotros estamos trabajando muchísimo para cumplir el objetivo. ¡Vamos a Logroñés! El partido más importante de la historia de la Unión Deportiva de Logroñés se acerca. El 18 de julio cada vez se ve más cercano un encuentro que desafortunadamente se celebrará, eso sí, sin público. La Federación Española lo tiene claro, no va a permitir la entrada de aficionados a la Rosaleda. El conjunto blanquirrojo no podrá contar con el apoyo de sus aficionados. En el encuentro que puede suponer la vuelta del fútbol riojano a la categoría profesional. Veinte años después, el fútbol profesional se ve al alcance de la mano. Una larga travesía en el desierto que el próximo 18 de julio podría llegar a su conclusión. Una cita histórica para la Unión Deportiva de Logroñés que tendrá a la Rosaleda de Málaga como escenario, donde los riojanos saben que contarán con el apoyo de sus aficionados, aunque sea desde la distancia. La Unión Deportiva de Logroñés intensifica su preparación. La carga de trabajo aumenta para una fecha marcada en rojo en el calendario del conjunto blanquirrojo. El sábado 18 de julio el equipo riojano disputará el partido más importante de su historia. La Rosaleda de Málaga será el escenario del choque que da el ascenso directo al fútbol profesional. Una final en la que los hombres de Sergio Rodríguez no podrán contar con el respaldo de sus aficionados en la grada, pero sí con todo su apoyo, aunque sea desde la distancia. Hemos llegado a este punto, una final. La verdad que no vamos a tener cerca, como todos hubiéramos querido tener las gaunas a reventar. Pero bueno, os sentiremos igual de cerca, vuestro cariño, vuestros ánimos. Así que nada, todo lo juntos lo conseguiremos. Los blanquirrojos, estamos a un paso de hacer historia. Con vosotros todo es más fácil. Sé que nos apelláis desde la distancia. Nosotros estamos trabajando muchísimo para cumplir el objetivo. ¡Vamos a los gruñes! Intentas semanas a la espera de concretar algún partido amistoso con los que concretar la evolución de los blanquirrojos tras el confinamiento. El Castellón también afronta una nueva semana de entrenamiento de cara a un partido muy especial por sus características. Un cara o cruz con el premio del ascenso como horizonte y todo ello en un estadio extraño y con falta de aficionados en la grada. Va a ser un partido atípico, muy raro para nosotros, partiendo de la base de que vamos a jugar en un campo neutral, que en un playoff no se suele hacer así, sin público, pues va a ser algo raro, pero tanto para nosotros como para ellos también. Y también físicamente va a ser algo diferente. Está claro que quien mejor esté trabajando ahora, tanto físicamente como en temas tácticos y demás, pues tendrá más oportunidades de ganar. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Diversión por una buena causa. El domingo 5 de julio se celebra una jornada de kayak por el Ebro a favor de los niños con cáncer de faro. Será un día en el que además de aportar nuestro granito de arena, podremos también disfrutar con la familia y los amigos de este deporte acuático. El próximo 5 de julio el embarcadero del Ebro acogerá la jornada de kayak a favor de los niños con cáncer de faro. Se hará una jornada intensiva por la mañana y habrá dos modalidades, kayak individual y doble. El día 5, a partir de las 10, empezaremos a hacer las salidas con kayak, tanto dobles como individuales. Van a ser turnos de una hora en las que quedaremos media hora antes para ir preparando a la gente y luego estén en el río más o menos 30 o 40 minutos. Los beneficios de esta jornada irán a faro, que ha agradecido esta iniciativa, ya que el 70% de su financiación proviene de este tipo de eventos. Por primera vez prácticamente en la historia, nuestros niños que son expertos en quedarse en casa han equiparado su situación a la de todos los niños del mundo quedándose en casa. Pero además ellos han continuado con sus tratamientos, con sus idas a los hospitales de referencia, con todo lo que ello conlleva, con lo que la enfermedad conlleva. Así que ahora, el próximo día cuando estemos en el Ebro, celebrando que volvemos a estar un poco en la naturaleza y libres, pues seguro que para ellos es un respiro también. Durante la jornada se respetarán todas las medidas de seguridad establecidas. Las inscripciones se pueden hacer a través de la web raftingrioja.com hasta el 3 de julio. Así con esta iniciativa solidaria nos despedimos hoy. Adiós. ¡Suscríbete al canal!